Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Qué jueves familia. Además hoy conversamos en exclusiva con la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado. Una conversación que no se pueden perder. Un programa lleno de exclusivas. Yo les recomiendo que se sienten y arrancamos con esto, Sacha, que es lamentable una balacera en Chiapas, en México. Sí, quiero que sepan que esta mañana el ejército mexicano separa de sus funciones a dos militares que abren fuego contra una camioneta en la que viajan migrantes. Este tiroteo cobra seis vidas y deja una docena de heridos. Se produce horas después que la presidenta Claudia Sheinbaum defendiera la militarización de la frontera iniciada por AMLO. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez tiene reacciones y lo que dicen hoy las autoridades. Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos. Querida Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Y en efecto es terrible lo ocurrido en Villa Comaltitlán, esto en el estado de Chiapas. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, estas imágenes son impactantes y son las personas que lamentablemente perdieron la vida, pero también quienes resultaron lesionadas a consecuencia de estos impactos de arma de fuego. ¿Qué dicen las autoridades? Que ellos intentaron marcarle el alto a una camioneta en la que eran trasladadas 33 personas, que estos hicieron caso omiso y que después escucharon algunos disparos. Esta es la justificación que da la Secretaría de la Defensa Nacional, que al escuchar los disparos, pues sus elementos repelieron la supuesta agresión que aparentemente no existió, y entonces dispararon contra los tripulantes de esa camioneta que sí, en efecto, se iba dando a la fuga. ¿Quiénes viajaban en la parte trasera de esa camioneta? Ya eran 36 migrantes, sus nacionalidades eran de Egipto, de Nepal, de Cuba, de India y de Pakistán, y bueno, querían internarse en el territorio mexicano, querían llegar específicamente al centro del país para después llegar hacia la frontera norte. Ya no lo pudieron hacer el saldo al momento. De manera inicial eran cuatro personas sin vida, ahora ha aumentado a seis, son diez lesionados, y hay 17 personas ilesas que se encuentran siendo atendidas por el Instituto Nacional de Migración. Así las cosas, de manera inicial hay dos elementos que han sido separados de sus cargos, que están detenidos por la justicia militar, y por supuesto, esta investigación, Sasha, apenas inicia. Es lo que te tengo desde la Ciudad de México. Eduardo Meléndez, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde la capital mexicana, y estamos pendientes, por supuesto, a la información que pueda dar a conocer hoy la presidenta Sheinbaum, en la mañanera. Y como interferencia electoral, así califica Donald Trump la divulgación de evidencias nunca vistas sobre su presunto intento de anular las elecciones de 2020. Según fiscales, las acciones del exmandatario no serían los actos oficiales que describe la Corte Suprema en su fallo sobre inmunidad presidencial. En vivo desde Washington DC, Edwin Pity nos dice qué revelarían las pruebas y qué más alega el fiscal especial Jack Smith. Edwin, muy buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal, querida Sasha? Muy buenos días. A esta hora, el expresidente Donald Trump está diciendo que esta acción del Departamento de Justicia viola una regla no escrita de los 60 días, en donde el Departamento no publica ningún tipo de información a una fecha tan cercana a las elecciones presidenciales. Pero el Departamento de Justicia dice que las decisiones de la investigación se tomaron el año pasado. Aquí te presento los nuevos detalles. La jueza federal, Tania Shutkin, reveló un documento de 165 páginas el fiscal especial Jack Smith, quien argumenta que las acciones de Trump tras perder las elecciones de 2020 no son actos oficiales protegidos, sino intentos desesperados de un candidato derrotado. La Corte Suprema determinó que el presidente, al momento de actuar, tenía una inmunidad si sus acciones eran bajo su puesto como presidente. Y esta moción lo que está haciendo es demostrando de que ciertas acciones fueron tomadas de forma privada, como candidato y no como presidente. Las evidencias muestran supuestamente cómo Trump intentó aferrarse al poder y planeó impugnar los resultados. Los documentos se centran en un mensaje que Trump publicó en su cuenta de Twitter la tarde del asalto al Capitolio, cuando le dijo a sus simpatizantes que el vicepresidente Mike Pence los había decepcionado a todos. Smith argumentó que esa acción debería considerarse un acto no oficial. Una parte sorprendente del informe muestra que Trump respondió y que, cuando se le informó que Pence podría estar en peligro. Los fiscales también dicen que un empleado de la Casa Blanca afirma haber escuchado a Trump decir a sus familiares, no importa si ganaste o perdiste las elecciones, aún tienes que luchar con todo. Luego, el 6 de enero, Trump le dijo esto a sus seguidores. Smith escribió que Trump es directamente responsable de los hechos que motivaron la insurrección del 6 de enero, pero Trump se ha declarado no culpable de todos los cargos en su contra. Por su lado, la campaña del expresidente dice que todo esto es interferencia electoral. Esperaríamos que el equipo de defensa ahora sometiera también evidencia y mociones para contrarrestar estos argumentos y de esa forma poder nivelar las acusaciones y demostrar que bajo su defensa el presidente o expresidente Trump actuó en su capacidad como presidente. Sacha, son nuevas actualizaciones en un caso en donde la única certeza que tenemos por el momento es que no habrá un juicio antes de las elecciones de noviembre. Mientras tanto, tanto Donald Trump como Kamala Harris continúan haciendo campaña. Hoy, el exmandatario tendrá un evento en Michigan, mientras que Kamala Harris se dirige a Wisconsin. Estamos reportando en vivo desde Washington DC para Despierta América. Vuelvo contigo, Sacha. Gracias, Edwin Pt, por esos detalles desde Washington. Y te cuento que Helene ya es el huracán más mortífero del país desde Katrina en 2005. Por encima de 180 personas pierden la vida y cientos continúan desaparecidos, por lo que equipos de rescate apoyados ahora por la Guardia Nacional se abren paso entre los escombros y el lodo en comunidades destruidas a lo largo de cinco estados del sureste. Andrea León está en vivo con lo nuevo y la ayuda que está disponible para tantas familias damnificadas. Andrea, buenos días. Te escuchamos. Muy buenos días, Sacha. Efectivamente, te cuento que la cifra de muertos continúa en aumento mientras las actividades de búsqueda y rescate avanzan. Y el presidente Joe Biden visita las zonas más afectadas ofreciendo ayuda del gobierno federal. Veamos los detalles en el informe. La cifra de muertos ya supera los 180 con otros cientos aún desaparecidos, convirtiendo a Helene en el huracán más mortal de Estados Unidos desde Katrina. Otros, en cambio, lo perdieron todo. Es una tristeza, pues. Pero esto es así, tener valor y seguir adelante mientras Dios preste vida. Estos videos muestran la furia de la naturaleza al llevarse casas completas. Días después del paso de Helene, algunas zonas afectadas todavía se ven así. Contenedores tirados, escombros bloqueando puentes, carreteras que parecen barrancos y comunidades totalmente aisladas. Eso sumado a los cortes de agua y electricidad que ponen a prueba a los residentes. En las Carolinas y Georgia. El presidente Biden voló sobre las zonas de Carolina del Sur más afectadas para no provocar interrupciones en las labores de búsqueda y rescate. En pocas palabras, tenemos la capacidad para hacer el trabajo y lo haremos lo más rápido posible, dijo durante su visita. Su administración desplegó mil tropas en servicio activo adicionalmente a las más de seis mil tropas de la Guardia Nacional de 12 estados que ya estaban en el terreno. La vicepresidenta Kamala Harris, en tanto, se reunió con las víctimas en Georgia. La coordinación a la que nos hemos dedicado será duradera para que las familias, los residentes y los vecindarios vuelvan a levantarse, dijo. La vicepresidenta entregó comidas y agua a las personas damnificadas y agradeció a los rescatistas. Estoy aquí para agradecerles. Sé que estos han sido días largos para ustedes, les dijo. Harris planea hacer una gira por Carolina del Norte en los próximos días, mientras el presidente Biden visita hoy Georgia y Florida. Más de 150 mil hogares se han registrado para recibir asistencia de la Agencia Federal para el Manejor de Emergencias y se espera que esa cifra aumente rápidamente en los próximos días. Además, se han enviado casi dos millones de comidas preparadas y más de un millón de litros de agua a los más afectados, H, que por supuesto lo siguen necesitando. Le agradecemos enormemente, querida Andrea León, por esta nueva información y precisamente en respuesta a esta crisis, Univision Foundation se enorgullece de asociarse con organizaciones comunitarias dedicadas a proporcionar servicios de alivio a largo plazo, a largo plazo a los afectados. Estos grupos locales están en primera línea para ofrecer alimento, refugio, atención médica y apoyo emocional. Ingresa a univision.org para que sepas cómo tú también puedes colaborar. Ahí está toda la información en pantalla y también el código QR. Y vamos ahora a conocer detalles del estado del tiempo. Sabemos que la recuperación en estos estados será larga. ¿Cómo está el tiempo para ellos y también para el resto del país? Muy buenos días, querida Jessica Delgado. Muy buenos días, Sacha. Afortunadamente, esos sectores que recibieron acumulados de lluvia históricos hoy no esperan lluvia, así que esto ayudará a las labores de rescate. Pero vamos a hablar de este calor sin precedentes hacia la costa oeste. El calor es el fenómeno meteorológico que cobra más vidas. Así que, mi gente, muchísima precaución a aquellas personas que carecen de aire acondicionado y que trabajan a la intemperie. ¿Por qué? Porque estamos esperando temperaturas que nuevamente estén sobrepasando la temperatura de promedio. Si hablamos de los récords batidos ayer desde Nebraska hacia California, temperaturas muy fuera de estación. Y si hablamos de la temperatura más caliente en octubre para ciudades como San José, ayer fue 106 grados, Colorado fue 88 grados. Ahora siguen las alertas en vigor para California, Nevada y Arizona. Hablamos de temperaturas en los altos 93 dígitos. Ahora nos vamos hacia el Pacífico, donde tenemos a la depresión tropical 11, que se espera que se convierta en una tormenta tropical débil a partir de esta tarde. Haga un toque de tierra mañana por la mañana en el estado de Oaxaca. Lluvia donde no necesitamos lluvia. Se esperan acumulados de lluvia hasta el sábado para México, hasta 8 pulgadas para Veracruz. Para Oaxaca hasta 8 pulgadas, para Guatemala hasta 5 pulgadas. En el Atlántico tenemos distintos disturbios. Tenemos el poderoso huracán Kirk, eso no representa peligro a tierra. Tenemos a la tormenta tropical Leslie, que se pudiera convertir en huracán tan pronto como para esta tarde. Tampoco representa peligro a tierra, pero hay una zona de baja presión frente al Caribe y esta estará trayendo mucha humedad tropical. Mi gente a la Florida a prepararse, porque si hablamos de ciudades como Tampa, ya llevan 20 pulgadas por encima del promedio en lo que va del año. Y se espera desde el domingo hasta la semana entrante fuertes acumulados de lluvia, hasta 12 pulgadas para ciudades como Tampa y Orlando, hasta 18 pulgadas, incluso hasta dos pies hacia ciudades como Engelwood, Serasota. Así que muchísima precaución en prepararse para una semana bastante lluviosa a partir del domingo hasta la semana entrante. Es toda la información del tiempo. Chicos, vuelvo con ustedes. Gracias, Jess. Bueno, poco a poco, familia, comienza a esclarecerse la muerte del actor de France, Matthew Perry. Ahora, uno de los cinco médicos que la atendían se ha declarado culpable. Exactamente, mi Fran. Se trata del doctor Mark Chávez, quien se declaró culpable de un cargo de distribución ilegal de medicamento. Los hechos sucedieron ante un tribunal en Los Ángeles y a pesar de que él ha decidido cooperar con la justicia y esta investigación, Mark podría enfrentar una pena de hasta 10 años en prisión. Bueno, sin duda es un caso que esperemos siente un precedente, ¿no? Y que los que pueden administrar este tipo de medicamentos piensen bien las cosas y lo hagan de la manera legal, porque ven que terminan. Miran las consecuencias. Muy triste, muy triste. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Seguimos en Despierta América para hablar en exclusiva con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en un momento crucial para el futuro político de esa nación. Le damos a ella la bienvenida desde el lugar en el que se resguarda en Venezuela y aquí en el estudio también le damos la bienvenida a nuestra colega venezolana, Elianjelica González, quien junto a esta servidora y Carla Martínez se unen a esta entrevista. Buenos días a todas y buenos días para ti, María Corina. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues igualmente, vamos a comenzar con lo que ha pasado en las últimas horas. Dos cosas muy importantes, María Corina. Te saluda, Elianjelica. Llegaron las actas originales a la OEA. ¿Tú crees que esto va a tener un impacto básicamente a nivel internacional y nacional, que es lo que se quiere? Y lo segundo, Edmundo González Urrutia, tú y la Plataforma Unitaria emitieron un comunicado. Explicaron que el gobierno está llamando a un diálogo. Ustedes dicen que diálogo sin garantías y sin transición no existe, no va a existir. Quiero preguntarte directamente. ¿Han recibido amenazas de una arremetida peor de persecución si no se suman a este diálogo? Bueno, más que amenazas, Elianjelica, lo que hemos visto en las últimas horas ha sido una nueva razia donde se han llevado detenidos a dirigentes de distintas partes del país, de distintos partidos políticos, incluyendo el propio alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela. Y no tengo ninguna duda que tiene que ver con esta pretensión del régimen de poner una cara de normalización y de dividir a las fuerzas que representamos al país, las fuerzas vencedoras del 28 de julio. Pero yo creo que esa comunicación de ayer dejó bien claro que estamos todos más unidos que nunca, que cualquier negociación que tenga lugar parte del reconocimiento de la soberanía popular del 28 de julio, donde ganamos 70-30 con las reglas de la tiranía. Así que imagínense lo que hubiese esto sido los resultados en elecciones más o menos competitivas. Como mínimo, el país hubiéramos quedado 90-10. O sea, esto es una Venezuela unida, decidida a avanzar. Tu nombre, María Corina, ha dado la vuelta al mundo y nos enorgullece ver a una mujer que lucha de la manera en que luchas tú. Acabas de recibir el premio Baslav Havel 2024, que otorga precisamente el Consejo Europeo cada año a todos aquellos ciudadanos que luchan por los derechos civiles. Incluso muchos de los ganadores están en prisión debido a que han arriesgado hasta su vida por la libertad de los demás. Es la primera vez que se le otorga este premio a una persona en Latinoamérica y lo recibió tu hija en tu nombre. ¿Qué se siente? ¿Qué emoción te dio ver a tu hija dedicar esas palabras para todas las personas que contigo luchan por la libertad? Es muy emocionante porque son millones de venezolanos que durante años hemos dado todo, arriesgado nuestras vidas, nuestras familias, nuestros patrimonios, nuestros sueños, todos. Darse cuenta de lo que significa que una cuarta parte, más de una cuarta parte de la población de su país es una cosa brutal, más desgarradora. Y esa es la realidad de todos los venezolanos hoy, el no poder tener nuestras familias unidas. Y valoramos por lo tanto, como yo creo que ninguna otra generación, eso, el amor a la familia, a la libertad y a nuestro país. Y siento que estamos viviendo un momento decisivo, no solo para Venezuela, para toda América Latina. El desenlace de esta tragedia que estamos viviendo, que va a ser la libertad, no lo duden, va a tener enormes repercusiones en otros países de nuestra región, empezando por Nicaragua y Cuba, pero también en todo el resto de América Latina, con una Venezuela estable, con una Venezuela próspera, una Venezuela a las que regresen tantos que se han tenido que ir. Te pregunto, María Corina, ¿hace cuánto no ves a Ana y a tus hijos? Yo los vi unos días en diciembre. Tomando en cuenta ese sacrificio de Noveros durante todo este mes de la ardua lucha que has librado junto a los integrantes de la oposición, pero ante esta realidad, Nicolás Maduro sigue en el poder, Edmundo González Urrutia tuvo que abandonar Venezuela y tú nos hablas desde un lugar en resguardo que no nos puedes decir dónde estás, cómo calificas este momento en esta lucha, esta realidad en la que están. ¿Ha valido la pena todo el sacrificio de la oposición cuando la realidad prácticamente sigue siendo la misma? No, 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 no es la misma. Por favor, entendamos esto, esta otra realidad totalmente distinta. Cada día que pasa Nicolás Maduro está más débil y más aislado. Durante estos 25 años el régimen ha hecho más de 30 elecciones y todas han tenido un grado de fraude. Nunca habíamos podido demostrar nuestra victoria, nunca. Por eso lo que decía Edi al principio, ayer las actas llegaron a la OEA. Esto es un logro monumental. El mundo ya tiene en sus manos, el mundo entero, la prueba de la verdad. ¿Y qué le queda a Maduro? Maduro lo único que le queda es un grupo del alto mando militar que se ha dedicado a reprimir y perseguir. Y por otra parte, el financiamiento criminal. No le queda más nada. Nunca este régimen había estado tan débil y tan aislado. Y cada día que pasa el aislamiento aumenta. ¿Qué buscan ellos? Eso, desmoralizar, hacernos creer que el país se estabilizó, que aquí ya no hay nada que hacer. Es todo lo contrario. Maduro se va a sentar a negociar una transición democrática en el momento en que el costo de mantenerse en el poder sea mayor que el costo de salir del poder. Y no estamos allí todavía, pero estamos acercándonos. Todos los días hay que aumentar ese costo de permanecer en el poder. El mundo tiene que entender, y América Latina, que si Maduro prolonga esta tragedia, pueden ser millones de venezolanos más que huirían del país. Y eso hay que detenerlo. Por lo tanto, hay muchas cosas que debemos hacer desde afuera la comunidad internacional con nuestra diáspora, que es una maravilla y está activada alrededor del mundo. Y desde luego también desde adentro, presionando y debilitando esos pilares que hoy sostienen el régimen. Ahora, María Corina, a medida que la presión aumenta, por supuesto, hay más peligro dentro de Venezuela. Nicolás Maduro acaba de decir que usted se va del país, que ya está haciendo maletas. El gobierno la ha estado presionando directamente para abandonar el país como lo hizo con Edmundo González en su momento y lo logró, en definitiva. Lo que ocurrió en Edmundo González fue una operación de chantaje brutal. Y al final, el régimen sabía dónde él estaba, estaba en una sede diplomática, y le hicieron sentir que era el exilio o el helicóptero, la cárcel. Y él consideró que era más útil a la causa si estaba a resguardo afuera. Y hoy Edmundo González está siendo reconocido como presidente electo de Venezuela por el Parlamento Europeo, por el Congreso de España, por el Senado de España, por los parlamentos de República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Chile. Es decir, hoy hay un trabajo enorme que se está haciendo desde afuera a nivel de la presión internacional y la diplomacia mundial, y el trabajo desde adentro acompañando a los venezolanos lo estoy haciendo yo. María Conina, yo quiero volver un poco porque me llamó mucho la atención cómo tu mirada cambió cuando hablas de tus hijos. Y creo que todas las mamás nos vamos a identificar que los hijos son nuestra mayor bendición, son el motor que nos mueve. ¿Qué te mueve a ti aparte de tus hijos? ¿De dónde sacas fe para no tener miedo, para arriesgarlo todo por la libertad de millones de venezolanos? Yo he tenido una fortuna inmensa, y es que por la naturaleza de lo que hago en mi vida, yo he podido ir conociendo Venezuela toda. No me dejan tomar aviones desde hace más de siete años, entonces lo he hecho con mi carro, recorriendo toda Venezuela. Pueblos, caceríos, ciudades, y hay una energía, y hay una fuerza tan grande en lo que hemos ido construyendo entre nosotros. Es decir, nosotros fuimos rescatando la confianza que nos habían arrebatado entre unos y otros. Es un movimiento ciudadano con profundas raíces culturales. Y al final he encontrado millones de venezolanos que tenemos valores comunes, que nos hemos descubierto, que queremos seguir siendo una Nación Unida. Y todos me dicen lo mismo, todos me dicen, quiero traer a mis hijos de regreso a casa. Todo les pasa como a mí, que paso al lado del cuarto de mis hijos y tengo que mirar para otro lado. Pero, aunque hayan pasado ya muchos años, duele igual que el primer día. Entonces, esto es una fuerza muy poderosa. Y cuando un movimiento lo que lo impulsa es el amor. En este caso, el amor a la familia, el amor a la libertad y el amor a Venezuela, es absolutamente imbatible. Y por eso es lo que yo les quiero transmitir. Esto no tiene vuelta atrás. Es un proceso que arrancó, sí, a punta de la fuerza y las armas que tiene el régimen, lo ha ido extendiendo esta etapa. Pero miren todo lo que hemos ido logrando. Nos dijeron que era imposible hacer unas primarias, que era imposible llegar a unas elecciones con un candidato unitario y que era imposible ganar y demostrar el triunfo. Y todo lo hicimos. Entonces, estamos en una fase en la cual vamos a cobrar este triunfo y llevar a Maduro a esa negociación que permite una transición ordenada. Y también lo vamos a lograr. Bueno, quiero saber, María Corina, en principio precisar algo. ¿Te han puesto ese dilema helicoide o exilio? Lo primero. Y lo segundo, ¿qué opinas de este empresario y exmilitar estadounidense Eric Prince y esta propuesta de ya casi Venezuela? Con relación a tu segunda pregunta, no lo conozco. No conozco ningún detalle de lo que implica esta operación. Y con relación a la primera, yo creo que es un desafío o un dilema que nos han puesto a muchos venezolanos muchas veces. Casi que te diría que es un dilema o una decisión diaria. Y aquí estamos, luchando, apoyándonos, acompañándonos unos a otros. Todos los días tengo reuniones con los equipos en los distintos estados y municipios del país. Y tú me decías, creo que era, Carla, ¿de dónde sale la fuerza? Sale de ellos. Sale de los ciudadanos que están comprometidos, que se han tenido que ir de su casa, que algunos recién regresan. Muchos han estado detenidos, perseguidos, exiliados, sus familiares. Y aquí seguimos, porque amamos nuestro país y estamos conscientes que hoy tenemos más fuerza que nunca. Y eso es lo que yo quiero transmitir. A Maduro lo único que le queda es la violencia y el miedo. Y su peor arma es la desmoralización. Hacernos creer que no estamos avanzando. Sí estamos avanzando. Y lo vimos ayer con la llegada de las actas a la OEA. ¿No se imaginan lo que esto representó? Todo el esfuerzo, todo el riesgo para que el mundo pueda tocarlas y verlas. Las originales que demuestran el triunfo, la democracia y la derrota estruendosa de Nicolás Malú. Y todo eso obviamente se logró a través de un largo proceso en el que se trabajó de la mano con los venezolanos por muchos meses para que se pudiera contar con estas actas. María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. Agradecemos enormemente que nos hables en exclusiva en Despierta América. Seguimos de cerca todo lo que ocurra con estas actas y el apoyo internacional que es tan importante en este punto de esta lucha que libra tu hermoso pueblo venezolano. Un abrazo grande para ti en nombre de toda la familia de Despierta América y todos los venezolanos que trabajan, por supuesto, con nosotros en el matutino. Muchas gracias. Yo las bendiga. Te quiero mucho. Vamos con esto porque quiero que sepan que esta mañana el ex algo así del Kentucky enfrenta cargos de asesinato por disparar mortalmente contra un juez en plena corte. Durante una audiencia preliminar salen a la luz escalofriantes imágenes de la escena del crimen. Defensores del ex policía niegan, no niegan que este abrió fuego, pero alegan que se trata de un homicidio involuntario porque actuó bajo efecto de un trastorno emocional al descubrir que el número de su hija estaba en el teléfono del magistrado. Testigos dicen ahora que el acosado temía un presunto secuestro contra ella y su esposa. Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Esta mañana una nueva investigación revela que el incendio mortal de Maui en Hawái fue provocado por cables eléctricos caídos que prendieron la vegetación. Autoridades federales y locales insisten en que las llamas que mataron a más de un centenar de personas comenzaron accidentalmente y hasta ahora no hay pruebas concretas que demuestren lo contrario. En California te cuento que formulan cargos criminales contra integrantes de una pandilla de supremacía blanca. Casi 70 personas estarían implicadas en este caso y las acusaciones incluyen robo, fraudes financieros y tráfico de drogas como el fentanilo. En vivo desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene la nueva información sobre este caso. Juan Carlos, te damos unos buenos días. Cuéntanos. ¿Qué tal? Gracias, Sacha. Muy buenos días para ustedes. También, bueno, pues se trata de 68 supuestos integrantes de la pandilla Peckerwoods que han estado operando en lo que es el Valle de San Fernando. Y esta, como bien lo mencionabas, es una pandilla, pues, de supremacía blanca. Y, bueno, irónicamente estaba operando en lo que es un área, pues, predominantemente latina. Nos referimos, por supuesto, al Valle de San Fernando. Ahora, ellos enfrentan delitos, enfrentan cargos bastante serios que van desde posesión de armas, posesión y distribución de drogas, en fin, una serie de delitos bastante graves. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el fiscal federal aquí en Los Ángeles, Martín Estrada. Escuchemos. Usaban todo su poder, sus recursos, para avanzar sus ganancias. Y eso lo hacían con narcotráfico, con delitos involucrando armas de fuego. Tenía una alianza con un pandilla de prisión que se llama el Aryan Brotherhood. Este es otro grupo neonazi que está en los prisiones. Y ese grupo tiene una alianza con la mafia mexicana. Bueno, también se dice, entre estas 68 personas hay hombres y mujeres y supuestamente tenían unas bodegas bastante grandes donde almacenaban desde armas hasta grandes cantidades de fentanilo. Estas personas, de ser encontradas culpables, podrían pasar el resto de su vida en la cárcel. Sacha, regreso ahora contigo al estudio. Juan Carlos González, gracias por estos detalles desde Los Ángeles. La lucha es hasta el final. Es la frase que repite con fuerza la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, durante la entrevista exclusiva que acaba de ofrecernos aquí en Despierta América. Desde un lugar de resguardo en Venezuela, ella resalta la importancia y la labor que hizo el Centro Carter esta semana al presentar las actas electorales ante la OEA. Y asegura que la clave para demostrar el triunfo de la oposición en los comicios presidenciales está en la presión internacional. Escuchemos. Se va a sentar a negociar una transición democrática en el momento en que el costo de mantenerse en el poder sea mayor que el costo de salir del poder. Y no estamos allí todavía, pero estamos acercándonos. Todos los días hay que aumentar ese costo de permanecer en el poder. El mundo tiene que entender, y América Latina, que si Maduro prolonga esta tragedia, pueden ser millones de venezolanos más que huirían del país. Y eso hay que detenerlo. Durante esta entrevista en exclusiva para Despierta América, Machado también expresó que la salida de su compañero Edmundo González Urrutia a España fue, y cito, un chantaje organizado por el régimen de Maduro y al que ella se enfrenta a diario. La también mamá venezolana abrió su corazón al hablarnos de sus hijos y la fuerza que la motiva a no abandonar su lucha. A esta hora, Medania Trump agita la campaña electoral tras, al parecer, defender el derecho de la mujer al aborto en su nuevo libro que está a punto de salir a la venta. Según fragmentos publicados en varios medios, la ex primera dama escribe lo siguiente, y cito, restringir el derecho de una mujer a elegir sin interrumpir un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. Su aparente postura genera reacciones dentro y fuera del partido republicano. Y a esta hora, directivos de Bank of America confirman la solución en gran medida de una interrupción que causa un verdadero caos en sus operaciones, aunque sin revelar la causa. Esto luego que clientes se llevaran el susto de sus vidas al intentar, sin éxito, ingresar a sus cuentas bancarias a través de Internet. Para algunos, la sorpresa es aún mayor porque descubren un saldo literalmente en cero. Y te sorprenderás al enterarte cómo un hispano se convierte en doble ganador, tanto de la lotería como de una demanda que ahora le permite llevarse todo el dinero acumulado. Te hablo de Edwin Castro, que presenta el boleto ganador de 2 mil millones de dólares del Powerball. Sus sueños de convertirse en millonario se complican cuando José Rivera presenta una demanda culpándolo de robar el ticket en California. Pero un juez ya decide que quien se queda con todo el dinero es quien tiene el codiciado papelito. Así que ya sabes, guarde a bien el tuyo y en esta oportunidad, pues, que lo goce Edwin. Corren por los pasillos y se llevan lotes y lotes de papel higiénico. Y eso es precisamente lo que quieren evitar las autoridades. El llamado lo hacen en medio del nerviosismo que provoca, entre muchas personas, la escasez que generaría la huelga masiva de trabajadores en más de 30 puertos del país, como te hemos informado aquí en Despierta América. Tienes que saber que los productos que presentarían retraso serían alimentos relacionados específicamente con azúcar y no el papel higiénico en el que no se repita lo que ocurrió, te acordarás, durante la pandemia. Y vamos con esto. La frustración e impotencia se apoderan de los familiares de los empleados que quedan atrapados en una fábrica de plástico en Tennessee durante el golpe de Helene. A casi una semana del impacto en ese estado, varios siguen desaparecidos y hace unas horas la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, así como el Buró de Investigaciones de Tennessee, anuncian una investigación. Las imágenes que demuestran el horror que vivieron los trabajadores en su mayoría hispanos las viste aquí en Despierta América. Y esta mañana hablamos en vivo con Anabel Andrade, pariente de Rosa María Andrade, quien todavía no aparece. Anabel, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Despierta América. Ustedes todavía se aferran a esa esperanza de que Rosy, como la llaman cariñosamente, sea hallada con vida. Cuéntame, ¿qué les han dicho las autoridades sobre esta búsqueda que realizan para dar con su paradero y el de los otros compañeros de trabajo? Sí, desafortunadamente la comunicación con las autoridades no es constante. La búsqueda sigue a su esposo de Rosy y otras personas de la comunidad hispana se han unido desde el sábado con los rescatistas a ayudar a tratar de encontrarlas a las cuatro desaparecidas. Las dos ya aparecieron, siguen desaparecidas, Rosy Andrade y Lidia Verdugo. Sabemos obviamente que muchas de estas mujeres y también algunos de los hombres lograron comunicarse con sus familiares cuando estaban atrapados, veían que el agua prácticamente les estaba llegando ya hasta el techo de esta fábrica. ¿Cuánto es la última vez que lograron comunicarse con Rosy y qué les dijo? Esto fue el viernes pasado, tengo entendido. Sí, Rosy se comunicó como a la 1.40 con su esposo, le encargó a sus hijos, les dijo que les dijera que los cuidaran. Y el último día de Rosy fue como cualquier día de nosotros, el viernes por la mañana, salimos a trabajar y esas cuatro mujeres salieron a trabajar y a través de esto, de las inundaciones, ellas desaparecieron y ningún empleado debe de estar expuesto a su vida para ganancias corporativas. Y ya vamos a hablar sobre esto porque genera muchísima consternación y ahora también una investigación. Rosy tiene dos hijos, una niña de siete años aquí en Estados Unidos y un niño de diez añitos en México. ¿Cómo están ellos? Y sé que ustedes están tratando de solicitar una visa humanitaria para que el pequeñito pueda venir aquí al territorio estadounidense. Sí, su esposo de Rosy está, él está ya desesperado. Ahorita él anda en la búsqueda, en el rescate. Él está desesperado, se siente solo. Él quiere aquí a su hijo, su hijo no está aquí. Él está en México, el niño más grande, el de diez años. Si estamos tratando de procesar una visa humanitaria para él y para otros parientes de los afectados, para que puedan venir y estar aquí con sus familias, especialmente este niño que quiere estar haciendo preguntas, quiere respuestas, quiere saber qué pasó con su mamá. La niña que está aquí, ella piensa que su mamá todavía está trabajando, que todavía no regresa a casa porque ella está en el trabajo. Es un desesperante estar esperando noticias, ya casi son siete días, ya una semana y seguimos aquí esperando a que las autoridades den con ellas. Ay, Anabel, qué dolor lo que nos cuentas. Y quiero compartir este comunicado que emite el fundador de esta empresa, Impact Plastic, porque ustedes señalan que al parecer se les dijo a los empleados que no podían faltar al trabajo y que esperaron demasiado tarde para dejarlos salir cuando ya tenían prácticamente este sistema encima. En este comunicado dice, estamos devastados por la enorme tragedia de perder a nuestros empleados, los que están desaparecidos o fallecieron y sus familias. Nuestros pensamientos y oraciones se dan con ustedes. Hay varios testigos que dicen que los supervisores no las dejaron ir, que les dijeron que salieran y movieran sus vehículos porque estaban en el agua. Ya cuando los supervisores decidieron dejarlas ir, ya era demasiado tarde. Los supervisores lograron salir. Las que quedaron allá atrapadas eran las trabajadoras. Las trabajadoras que no se podían salir porque ellas tenían miedo a perder su trabajo si ellas se salían del trabajo. Y ahí vimos estas imágenes con prácticamente el agua hasta el techo de Impact Plastic. Anabel Andrade, te agradecemos por acompañarnos en Despierta América. Compartimos aquí también la página en GoFundMe que ustedes han abierto para recaudar fondos para que puedan ayudar con esta búsqueda que se realiza de su muy querida Rosy Andrade. Estamos siguiendo de cerca el desarrollo de esta historia y te enviamos un fuerte abrazo para ti y para todos los tuyos en Irwin, Tennessee. Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Oigan, este tema está muy bueno, señora. Siéntense. ¿Se debe espiar a los hijos? ¿Aquí encendemos el debate entre los que dicen que es nuestra responsabilidad hacerlo? Contra los que dicen que es una falta de respeto a su privacidad. Para hablar del tema nos acompañan Kenia Pazmino, la psicóloga Mayrelys Hoyer, desde Honduras, Kimira Martínez y desde New Jersey, Betty Batista. Buenos días a todas. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar a tratar de enlazarnos con nuestras invitadas. Ahí están. Buenos días, muchachonas. Comienzo contigo, Kimira. Mira, tú dices que no se debe espiar a los hijos. ¿Por qué? Exacto. Muy buenos días. Este, sí. Opino que no debemos espiar a nuestros hijos. Creo que de esta manera nos estamos alejando de ellos. En lo personal a mí me da pena, ¿verdad? Siento que de esta manera también voy a crear una inseguridad a mi hija. Y voy a hacer que ella desarrolle cosas como, ok, yo sé que mi mamá me puede vigilar por aquí, espiar por aquí. Ella puede desarrollar habilidades para consultarme las cosas y no es lo que a mí me conviene como madre. Entonces pienso que no es correcto. Esa es mi forma de ser. Yo creo que lo mejor, mi mejor proyecto con mi hija es crearme, fortalecer esa confianza. Fortalecer esa confianza. Yo me vuelvo su amiga. Yo sé lo que mi hija hace día a día, lo que está pasando, las situaciones con sus amigas, por ejemplo. Los complejos de su vestimenta, su cuerpo. Entonces, trato de ser su amiga. Que eso sería para mí un factor muy fuerte, ¿verdad? Porque uno, por complejo, se deja llevar por las cositas que las amigas nos están diciendo. Cometemos errores, ¿verdad? O por otras situaciones. Entonces, yo creo que al tener claro cómo se siente mi hija, puedo protegerla, ¿verdad? Hablando con ella, no vigiando. Ok, vamos ahora aquí con Kenia porque ella no está de acuerdo contigo. Cuéntanos por qué. Yo no estoy de acuerdo porque yo, a pesar que tengo mucha confianza con mi hija y mi hija confía en mí y no le creo ningún tipo de temor de esconderme algo, sí hay que espiar a los hijos. Sí hay que estar espiando, chiqueando el círculo que tienen. Más que todo, no a ella, sino también a sus amistades, con quién están hablando, qué están hablando. ¿Tú te metes en su teléfono, por ejemplo? Claro, totalmente, totalmente, totalmente. Chequeo todo, especialmente si cuando ella se va a dormir, ahí es cuando yo aprovecho. Hay una aplicación que se llama 360 que te permite saber dónde están tus hijos ubicados. ¿Tú la tienes? No la tengo porque yo sé dónde está, porque está chiquita, todavía tiene 12 años. Bueno, vámonos con Betty, porque Betty, tú eres maestra y mamá. ¿Qué opinas? O sea, ¿se debe o no espiar a los hijos? Yo creo que como madre y padre la responsabilidad de nuestros hijos está en nuestro alcance y debemos de procurar siempre, buscar ese espacio para comunicar y ver qué están haciendo. Si dejamos todo el tiempo a un adolescente o menor de edad que pueda tomar decisiones sola, solo o sola, ¿qué puede pasar? No están capacitados y nosotros como padre tenemos que ver cuáles son sus conversaciones y qué están haciendo, porque muchas veces, no porque no quieran, sino que no nos cuentan todo cómo es. Entonces, como si fuera el telefonito, no se fuera de ese juego, a veces cuentan una tercera parte de la información y uno debe de saber cómo padre, dónde están sus hijos, por cuidado a ellos, no por invasión a su privacidad. Exactamente. Bueno, vámonos con la experta. Cuando uno está vigilando a los hijos, espiando a los hijos, de repente voltean y te dicen ¡Ay, mamá, es que no me tienes confianza! ¿Qué responde uno a eso? ¿Cómo reacciona un papá cuando alguien te dice, cuando tu hijo te dice no me tienes confianza? Y como decía Betty, no es porque no te tenga confianza, es por seguridad muchas veces. Sí, partamos y creo que hay algo en común independientemente de la postura. El rol de la madre y el padre es acompañar, proteger, guiar, orientar y cuidar, especialmente cuidar. Cuando el hijo siente que de alguna manera está siendo espiado, digamos así, invadido, ¿no? Evidentemente, bueno, sí, es natural que sienta frustración porque puede pensar que no hay confianza en ellos. Creo que es importante partir precisamente de cuál es la intención que hay, ¿ok? Busco cuidarte, busco acompañarte, quiero orientarte, ¿sí? Respetando también y comprendiendo que dentro de esos espacios los hijos tienen que crecer también. Es importante que tengan sus espacios para crecer. Pero validando que puede surgir una frustración si ellos sienten que se está desconfiando de ellos, ¿no? Oye, qué interesante lo que acabas de decir. Hay que partir de la razón, porque vamos a ser honestas. Hay mamás que de verdad sí lo hacen porque se preocupan y quieren saber que están bien y ya hasta ahí. Y hay mamás que son metiches. Sí, señor. ¿De qué manera puede afectar a un hijo? O sea, eso, la invasión, el exceso de querer está metido en la vida de tus hijos. Sí, mira, una cosa es el rol de los padres implica supervisión, por supuesto que sí. Pero una cosa es la supervisión y otra cosa es el control absoluto de cada paso, ¿ok? Es importante que los hijos también tengan este espacio de crecimiento, incluso para desarrollar su autoconfianza, su independencia. Y el rol del padre y la madre es acompañar, no estar controlando absolutamente cada paso. Incluso en la adultez, lo estás preparando para lo que le viene más adelante en la vida. Establecer límites, tolerar la frustración, tolerar también ese tipo de errores. Entonces, obviamente, como padres, que es importante identificar si hay alguna señal, alguna conducta, algo que deba ser atendido oportunamente. Y ahí la supervisión puede ser más cercana, dependiendo de lo que observes en el comportamiento, si hay algún cambio de comportamiento, ¿no? Para concluir, ¿se debe o no espiar a los hijos? Yo pienso que esto es cuestión de un equilibrio, más allá de decir espiar, ¿no? De hacerlo sin el consentimiento, de hacerlo sin que ellos estén al tanto. Desde esa intención de cuidar y proteger, acompañarlos, darles y fomentar un ambiente de confianza, una comunicación abierta. Y súper importante, ¿cuáles son los roles? No somos espías, no somos amigos. Padres. Me encanta. Ay, ¿cómo aprende uno aquí en Despierta América? Ven, ¿qué privilegio? Trabajar aquí, ¿no? Uno aprende todos los días. Gracias, chicas. Les mando un abrazo. Y aprendemos todas, a ser mamás. No nacimos sabiéndolo. Así es. Seguimos en la lucha, aprendiendo. Y espero que en casita ustedes también hayan aprendido con nosotros. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euphoria, compártelo con otros, publicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos. Despierta América. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!